Muy bien inteligente Joe Parece que ahora me va a ser imposible meditar. Gracias, joven tortuga. Supongo que necesitan tener un nombre, arte renocentista. Cuando yo era niño, quería ser artista. Así que me parece apropiado ponerles el nombre de los maestros de mi época de arte favorita. El Renacimiento. Tal vez así, un día llegarán a ser algo grande. A ti te llamaré Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo. ¡No! Descansen, mis tortugas. Temo que no podremos eludir mucho tiempo a nuestros perseguidores. ¡Ay, éramos tan lindos entonces! En especial yo. Mis pecas son adorables. ¿Nos cuentas más de los robots con los que peleaste, Sensei? Deja de interrumpir, Mikey. Me interesa mucho esa historia. Sí. ¿Rafa bebé empezó a patear traseros? No lo recuerdo. Era muy pequeño. Yo sí recuerdo haber conectado esa lámpara. Vaya, sí que era un bebé tortuga genio. ¡Ya cállense! Ah, pongan atención, hijos míos. Esta historia tiene un propósito. Ahora, continuaré. Pasábamos el día durmiendo. Y en la noche buscaba comida para ustedes. Cuando practicaba ninjutsu, veía que los cuatro trataban de imitarme. Al principio me divertían, pero luego lo consideré una posibilidad. Mis tortugas. Aquí tienes, Ruffles McBarrington. Una rica taza de té verde. Tengo que actuar ya. Una taza de té, señor tortuga. Lo siento, pequeña. Tengo que quitarte tu té y llevármelo. Gritaré si se va, señor tortuga. La habitación de mi papá es la de al lado. Slash, ¿lo ves? Eso hacen los amigos de verdad. Se apoyan unos a otros. Prefiero ser como mis hermanos que ser como tú. ¿Eso fue un cumplido? No, 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 no. Tienes que extender tu dedo, meñique. Es que yo no tengo dedo meñique. ¿Hay más tortugas como tú que hablan? No, solo yo. El señor tortuga imaginario. ¿Rafa? ¿Leo? ¿Estás tomando el té? A la próxima yo traigo el té. Adiós, señor tortuga. No te rindas, Leo. De hecho, esta pelea la podrías ganar. ¡Ah! Es un lindo gatito. Y su nombre es... ¡Mitones! Muy lindo. Oye, ¿quién dijo eso? ¿Mitones? Creo que es el dueño. ¿A dónde vas? No, oye. Mikey, espera. ¿Qué? Llevaré a Mitones con su dueño. Ay, ¿qué eres tonto? Espera, voy a cambiar la frase. ¡Eres un tonto! No puedes presentarte con un humano. ¿Por qué no? Porque se pondría como loco solo por eso. No, yo no lo creo. No asusto tanto. No, solo que eres un feo mutante verde que trae armas ninja. No, ese señor solo verá que soy un amante de los gatos igual que él. Y cuando se lo dé, nos haremos amigos. ¡Esto va a ser increíble! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡Mitones! Hola, aquí está su... ¡Un monstruoso mutante verde! ¡Le traje a su gato! ¡Auxilio, tiene a mi gato! ¡Amigo, cálmese! ¡Mierda de un loco! ¿Alguien quiere ayudarme con esto? ¡No! 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 ¡Ya era tiempo! ¡Llevo días aquí encerrado! ¿Cómo te atreves a faltarme así el respeto? ¿Él es el niño sagrado? ¿Él es el niño sagrado? ¿Él es el niño sagrado? Por favor, entiéndelo. Kintaro ha sido consentido toda su vida porque es el niño de oro, destinado a tener habilidades sobrehumanas, solo que a uno. ¡Mil disculpas, Kintaro-sama! Él es Miyamoto Usagi. Es un fiero espadachín. Y con su ayuda voy a llevarte a salvo al templo palacio. ¿Este patético orejas largas? No parece que puede entregarme un sushi en un banquete. Debemos partir de inmediato. El tiempo está en nuestra contra. ¡Akemi! ¿Estás herida? Pero no, estoy mal herida. Debo continuar contigo para escoltar al niño. No, no puedes ni mantenerte en pie. Menos viajar por las montañas. Tienes razón. Kintaro, debes ir con Usagi-san. Haz lo que él te diga. No le haré caso a este Ronin tonto. Llegó tarde a la batalla y no me agrada su rostro. Arokun, haz lo que él te diga. Él te protegerá. Bueno. Está bien, pero no soltaré mi hacha del poder. Solo recuerda tu lugar, Ronin. Y trátame con el respeto que me merezco. ¿Qué le habrá pasado al maestro Splinter? ¡Cielo, mi cerebro! Mikey, mira lo que haces. Aleja tu helado de mi experimento. Trato de hacer retromutágeno. Siempre arruinas mi trabajo. ¡Hola, chicos, ¿qué hay? ¡Abril! ¿Y qué hice? Donatelo. Vine a ver si pueden cuidar de él. ¡Ay, lindo gatito! ¡Bichito, bichito, bichito! ¿Puede quedarse? ¿Recuerdas que el maestro Splinter es una rata? Sí. ¿Qué tal si el gato enloquece y lo ataca? Tendría alimento para meses. Oye, dices cosas realmente absurdas. ¡Qué hecho! ¿Todo está bien, Mikey? Sí, sí. Está frío. Es decir, fresco. Todo está fresco. Como el helado. El helado es frío y fresco. Llevamos días sin verdadera comida. Una tortuga no puede vivir solo con moras. Me siento débil. ¿Cuándo nos encontrará René para llevarnos a casa? En serio. Odio viajar en el tiempo. He estado pensando. No es solo una coincidencia el que estemos aquí. Bueno, la probabilidad de que estemos aquí por accidente es de 879 trillones a una. Pero, si hay alguna razón, ¿cuál es? hermosa noche, ¿no crees? En noches como esta me doy cuenta de lo afortunado que soy. De tenerte a ti y a nuestra amigua. ¡Mikey! ¡Manchaste de pizza toda mi colección de la revista del ninja moderno! ¡La arruinaste! Rafa, esas revistas tienen como 20 años. No son nada modernas. Son clásicas. Tardé seis años en coleccionarlas. ¡Seis años! Relájate, hermano. Te las voy a limpiar. Siempre arruinas todo, Mikey. Son solo cosas, Rafa. Cosas materiales. ¿Qué más te da? ¿Qué me dices de tu colección de historietas, eh? Siempre defiendes a Mikey. ¿Por qué no lo ves desde mi punto de vista? Te entiendo, pero pienso en lo que el maestro Splinter dice. Las cosas materiales son fugazes... ¡Es suficiente! Estoy harto de los tres. Siempre arruinan todo y yo soy el que paga. ¿Siempre tienen que estar gritando? A este ritmo jamás encontraré un retromutágeno. No puedo concentrarme con las explosiones de ira de Rafael. ¡Oh, oh! ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¡Ah! ¡Cóbran! ¡Qué pinta! ¡Ah! ¡Porque están atacando! ¡Spark! ¡No! ¡No! Slash el destructor. ¿Estás bien, Spike? Todo está bien. El viejo Rafa no dejará que te pase nada. ¡Guau! Rafa, sé razonable. ¡Ese es mi último cilindro de mutágeno! Ellos no me dejan avanzar. Deberíamos estar combatiendo el crimen rastreando mutágeno. Pero se la pasan con esos juegos tontos. ¿Tú entiendes, ¿verdad? ¿Verdad, Spike? A veces quisiera estar con esos juegos tontos. A veces quisiera estar por mi cuenta, haciendo todo a mi manera. Estoy cansado de este equipo. Ah, Rafa, ¿sigues enojado? ¿Qué quieres, Mikey? El maestro Splinter quiere que limpiemos. ¡No lo haré! ¡No esta vez! ¡Que Donnie limpie todo su desastre! Bien. Si quieres decirle a Sensei que no vas a ayudar, pues adelante, amigo. ¡Bien! ¡Lo haré! PCR, el laboratorio de Crank. Si no te hubieras detenido a recoger basura, no hubiéramos tenido que hacerlo. La basura de unos es el tesoro de otros. Sí, pero eso debe ser basura para todos. Ahí está. No hagan movimientos sorpresivos para que no se asusten. ¡Aww! ¿No es un tesoro? ¡Aww! ¿Quién va a despertarlo? ¡Zaffo! ¡Sí! ¡Yo gané! La mesa de piel. ¡Ya está servido el desayuno! ¿Ya podemos hacer movimientos bruscos? ¡Otra vez me tomó de la cara! ¡Cabeza de piel, no! ¡Debe tener una pesadilla! ¡Ya tomó dos con pesadilla! ¡Es tu amigo, Mikey! ¿Ahora qué hacemos? ¡Brota su abdomen! ¡Eso le gusta! ¿Qué dijiste? ¡Cabeza de piel! ¡Vamos, chico! ¡Soy Miguel Ángel! ¡Ya deja de hacer rabietas, amigo! ¡Miguel Ángel! ¡Amigos míos! ¡Ay, no! ¡Otra vez me volví a enfadar! ¿No es así? ¡Sí! ¡Lo volviste a hacer! ¿Por qué me sigues sujetando de la cara? ¿Qué tienes contra mi cara? ¿Quieres la lista de razones grotescas en orden alfabético? ¡Cuánto lo siento! Ustedes son mis amigos. Son los únicos en los que puedo confiar. ¡Ahí viene! ¡Tangshen! ¡Tangshen! ¡Espera! ¿Venimos en paz? Tranquila, Tangshen. Prometemos no hacerte daño. ¿Son extraterrestres o yokai? Somos yokai amigos, Shen. Debemos hablar contigo. Yo crecí en Fukuoka, pero mi abuelo es chino. Me mudé aquí para estar cerca de Yoshi. Oí que los yokai siempre tienen hambre. Por eso hago comida que los kappa aman. ¿Kappa? ¿Qué es un kappa? Un yokai tortuga. Y su comida favorita es el pepino. Al menos eso dice la leyenda. ¿El pepino? Eso no es verdad. Nuestra comida favorita es la pizza. Corteza gruesa, delgada, sin corteza. ¡Eso ama a una tortuga! Mi abuela me relató la historia de un kappa que salió del río cuando una joven estaba sacando agua. El kappa la aterrorizó. Pero la chica siempre llevaba pepinos para ahuyentar a los yokai. El kappa estaba tan agradecido que le habló de un gran huracán que devastaría la aldea. Y salvó a su gente. ¡Qué bien! Y nosotros queremos salvarte a ti. Y por eso los kappa vinimos a hablarte. Te traemos noticias importantes. No puedes dejar a Hamato Yoshi. Es un buen nombre. Oroku Saki es malo. No. Saki es un buen nombre. Si eliges a Oroku Saki, el mundo podría estar en peligro. Te lo dicen los hermanos kappa. Yoshi está demasiado dedicado al ninjitsu para tener familia. Eso no es verdad. Splinter ama a Miwa. Es un encanto. ¡Santa! ¡Chalupa! Pizza, 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 pizza. Pizza, 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 pizza. Y ahora... ¡Ahí está! ¡Debe ser el verdadero Mikey! ¡Chicos! ¡Mikey! Por eso se asustó y huyó. Es que es un Mikey pequeño. Tiene mucho sentido. En realidad nunca ha superado los seis años. Sabía que me encontrarían. Como esos robots monstruos estaban siguiéndome. Me oculté en mi imaginación. ¡Qué hábil, ¿no? ¡Miren mi corona, eh! Ya estás a salvo, pequeño Mikey. Eso espero. ¿Y ahora cuál es el plan, hermanos? ¡Ah! ¡Con ellos! ¡No dejen que se me acerquen! ¡Ah! ¡Leo! ¡Leo! No podemos traspasar su armadura. No es solo armadura. No están hechos solo de materia física. En parte son mentales. Como nosotros. Necesitamos una ventaja interna para nivelar las cosas. ¿Por qué están viéndome a mí? Mikey, tú ves el mundo de una forma que nadie lo hace por tu... ¡Gran, loca y poderosa imaginación! Aquí adentro, tú eres el rey. Ya no tienes que temerles, Mikey. Puedes ayudarnos a derrotarlos. ¡Usa tu imaginación! ¡Cabezas de trasero! ¡A ellos! ¡Gran, loca! ¡Gran, loca y poderosa! ¡Gran, loca! ¡Gran, loca y poderosa! ¡Gran, loca y poderosa! ¡Bien, pequeñín! ¡Mikey es el ganador! ¡Gran trabajo, pequeño Mikey! ¡Muy acá, loca! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡Les traje comida! ¡Ahora! ¿Qué pude haber hecho tan terrible para que me cayera esta maldición? De regreso a Nueva York Vamos, gatito helado. Nos vamos a casa D'Arrivederci, doctor Gallinaceo Ambos están locos Adiós, vieja granja ¡Hola, ciudad de Nueva York! ¡Míralo! Usa máscara para ocultar su identidad ¿Mi identidad? Pues soy Miguel Ángel, el encantador 15 años, amo las pizzas, el helado, gatitos hechos de helado, el ninjitsu... Dime, Miguel Ángel, ¿por qué no tienes casa? Estaba temporalmente en la granja a la orilla del bosque con mis hermanos y unos humanos ¡Ah! ¡Con humanos! ¿Humanos? Sí, pero no regresaré porque... Pues claro que no regresarás. Ahora eres libre Libre de la tiranía de tus amos Quédate con nosotros, hermano mutante ¡Sí! ¡En tu cara, Rasputín! Humanos de nuevo Y tienen a los pobres hermanos de esta tortuga en sus garras Ya sabes qué hacer, Gengis ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Operación liberar reptiles! ¡Ranos! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Está bien, está bien! ¡Ya basta, cielos! ¡¿Qué haces?! Y eso que no era buena carnada ¿Qué tienes que decir, hombre paloma? ¡Tengo un nombre! Sí, pero eso no nos interesa Soy Pete ¿Por qué querías lastimar a Abril, Pete? No quería lastimarla Solo quería darle un mensaje de su padre ¡Suéltelo! Ambos éramos invitados de los Crank Me vaciaron una sustancia y me convertí en esto Debió haber sido algo horrible Que te convirtieras en paloma De hecho, empecé como paloma Les dije que las migajas nos servirían ¿Tienes migajas de pan? Ah, ¿mi padre? ¡Oh, claro! Algo terrible va a pasar No sé qué es, pero es muy importante que salgas de la ciudad en cuanto puedas Sálvate Recuerda, te amo Y yo a ti, papito ¿Tienes idea de lo que está hablando? Solo soy el mensajero Debemos sacarte de la ciudad No iré a ningún lado sin mi padre ¿No escuchaste? Algo terrible va a pasar Hay que darnos prisa ¿Puedes decirnos dónde lo tienen los Crank? Sí puedo Pero eso va a costarles mucho pan Te refieres a pan de verdad, ¿no? Sí Pan de masa Hecho ¡En marcha! Pepperoni Esto no falla ¡Mikey! ¡No me des esos sustos, amigo! ¡Creí perderte! Chicos, tuve un sueño muy extraño Soñé que lo que había en las alcantarillas era... Olvida eso, Mikey Solo fue un sueño ¡Sí! ¡Sí! ¡Somos buenos! ¡Ay, no! ¿Qué clase de alarma es esa? Es una buena Es una alerta de proximidad La computadora ha detectado a los Triseratons Estamos de nuevo en curso ¡Sí! Señor Fujitoid Fije el rumbo hacia el sistema Pryvax La computadora hace eso automáticamente Pero gracias Ah, eh... Bueno ¡Hagámoslo! ¡Poder, Tortuga! Tranquilo, señor rata ¡Gatito helado! ¡Eres mi héroe! ¿Y sabes delicioso? ¡Sos demasiados, capitán! ¿Así que ella es princesa de un planeta completo? ¡Genial! Sí Y también pilota la pierna izquierda del robot ¡Es genial! Pero fue el científico el que hizo el robot La historia tiene una trama complicada Cuatro estrellas ¡Prippi princesa! Quiero invitarla a una cena espacial ¡Por favor! ¡Sí! ¿Qué? ¿Yo con un debilucho como tú? ¡Ni por diez mil cristales, Sarkon! ¡No! ¡Doni! ¡Se parecen a ti y a Abril, amigo! ¡Claro que no! Ese programa es una tontería La trama no tiene sentido Voy al laboratorio Esta pizza es la mejor ¡Ja! De cuatro días Peperoni, caramelo y jarabe de maple Rafa, ¿qué deberíamos estar haciendo? La ardilla Ahí estás ¡Rafa! Ese era mi unicornio de acción de visión limitada ¡Ahí está la cretina! ¡Rafa! Mikey, ¿qué estás haciendo? ¿No te defiendes de un Zeonage con... Volteretas ¿Por qué no? Las volteretas son lo indicado La mejor defensa es rodar sobre mi espalda Arrojarme al piso y hacerme un candado A menos que yo contraataque con... Oye, amigo No puedes apagar el fuego de... ¡Wua! El Dr. Volteretas ¡Tain! ¿Y eso qué significa? Maestro Splinter ¿Qué haría si alguien tratara de tirarlo con un Zeonage? No lo sé Usted debe haber planeado una respuesta para cada ataque Si piensas mucho en lo que se avecina Perderás de vista lo que está Debes vivir el momento para poder pelear sin pensar ¿Y por qué iba a pelear sin pensar? Te lo voy a demostrar Prepárate para pelear contra un Zeonage ¡Eso no es un Zeonage! No Pero creíste que lo sería Ahora, ¿te quieres preparar para defenderte de una patada trasera? No No quiero ¿Te digo que hubiera funcionado? ¡Una voltereta! Es solo un niño Debo tener paciencia ¿Qué es esto? ¡Debemos ocultarnos! ¡Son capas! Pero como ningún capa que haya visto Tienes habilidad, demonio Pero Rama de Zauce tiene sed ¡Y mitigará su sed con tu sangre! ¡Yo te salvaré, conejo inepto! ¡Au! ¿Pero qué? Mi cabeza ¿Qué pasó? ¡Detente! ¡Capas! Percibo que están bajo un malvado hechizo Chicos El niño tiene razón No somos chicos malos, niño Pug El conejo Ronin sí lo es Usagi es mi leal guardaespaldas Aunque sea un campesino inútil ¡Ay no! ¡Qué jaqueca! Duele el cráneo Sí Es como una resaca de pizza de doble chocolate de Mikey Percibo que no son malos ¿Y qué son estos extraños, Yokai? ¿Extraños? ¡Mira quién habla! ¡Un conejo! ¡Samurái gigante! Solo recuerdo a ese lobo ciego Diciéndonos que busquemos a un samurái de orejas largas ¿De qué lobo ciego hablan? De alguna forma nos trajo aquí A tu dimensión Traía una lanza negra que nunca antes había visto ¿Lanza negra? Ese viejo lobo ciego no es invidente Está poseído por el mal Su nombre es Jay Los tenía hechizados ¿De dónde provienen? ¿Qué más da? ¡Mira lo feos que son! Y mi sensible nariz no puede con el mal olor que emiten ¡Guarda silencio, niño! Disculpen al infante guerrero escapa Por favor Compartamos la fogata Gracias, Usagi ¿Y cuál es tu historia? Era el guardaespaldas personal de Lord Mifune En la terrible batalla contra Lord Hikiji Nuestras fuerzas hubieran salido victoriosas Denuncer porque un general Traicionó a nuestro señor Era mi deber proteger su flanco Y fallé Me convertí en Ronin En un errante Ahora debo llevar a este chico al palacio-templo de su orden Pero, ¿de dónde vienen extraños guerreros? Mis hermanos y yo somos... De muy lejos Es difícil de explicar ¿Volvimos a viajar hacia atrás? No me parece Creo que nos transportaron a una dimensión diferente Una habitada por animales antropomórficos en vez de humanos Suena a mi tipo de lugar ¿Pero cómo regresaremos a casa? Los monjes de la orden de Quintaro podrían saber cómo Son místicos poderosos ¡Ja! Estas tortugas están condenadas Lo que digas, Pugtaro ¿Sí? Así es como te llamaré Es mucho mejor nombre que Quintaro ¿Qué puede saber un simple reptil? Ni siquiera tienes orejas ni nariz ¡Ajú! ¿Cómo estabas, hijo mío? Sensei Creé un monstruo que pudo haber aplastado a la chica que me gusta ¿Cómo cree que me siento? Tal vez nunca la vuelva a ver Abril tomó la decisión de alejarse de nosotros Debemos esperar a que quiera regresar ¿Y qué tal si nunca regresa? No pierdas la esperanza, Donatello ¡Ay, Dr. Bleep! ¡Me salvaste con tu poderosa y valiente inteligencia! ¡Y eso lo adoro! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí Siempre hay esperanza ¡Esto es inaceptable! ¡Odio caminar! ¡Orejas largas! ¡O me cargas o me construyes un carruaje! ¡Te lo exijo! Jamás encontrarás tu centro siendo egocéntrico, Kintaro-sama No esperes que tu poder se manifieste siendo presuntuoso Tú a mí no me dices qué hacer Yo a ti sí Usa tus largas orejas y escucha cuando te digo ¡Guarda silencio! Un día tendré la fuerza para levantar una montaña Eso nos serviría ahora Parece que hubo un deslave Tiene que moverse Bien, tu oportunidad, charlatán Veamos si mueves la montaña ¡A un lado, campesinos! ¿Ves que se mueve? Porque yo no Mis patas están frías ¡No puedo! ¡A sujetarla bien! Oye, ¿qué pasó con tu gran fuerza, niño de oro? ¡Tu horrible olor me envenenó! Ya basta, Rafa El chico lo intentó Se esforzó A veces la fuerza no es suficiente Tal vez haya un futuro en el que ranas, tortugas y humanos revoltosos puedan vivir juntos en armonía ¿Pero y su hogar? ¿A dónde irán? Al sur Tenemos como 20.000 primos en Luisiana Ten unas deliciosas moscas ¡Ay, no! Deja ver si tengo algo para ti ¡Rico y caliente! Gracias ¡Ranas! Marchen ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Adiós, Miguel Ángel! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Napoleón! Ahí va una rana valiente ¿Sabes algo? Es bueno tenerte de nuevo Me da gusto haber vuelto Vamos a casa ¿Seguro no quieres jugar, Rafa? Te presto mi gusanosaurio En este momento haría lo que fuera ¡Muero por algo de acción! También yo El pie se ha ido Destructor murió Nunca creí que extrañaría al Crank Acéptenlo, chicos Ya no queda maldad en la ciudad ¿Quién hubiera creído que la química sería abrumadora? Estoy cansado de estar aquí abajo Debemos estar alertas, ninjas Hay que ir a patrullar a la ciudad He estado detectando lecturas extrañas de energía en el lado oeste Podría hacer un nuevo escaneo Tal vez sea peligroso Algo de peligro me avivaría Todo volvió a la normalidad Al fin Excepto que estamos a miles de kilómetros de casa Y 16 años en el pasado Será mejor acostumbrarnos Quizás ser un yokai no sea tan malo ¡Sí! Al fin los encuentro ¡Bennett! ¡Qué gusto me da verte, Mikey! ¿Dónde has estado? ¡Llevamos días aquí! No es mi culpa En serio Me he pasado seis meses tratando de localizarlos ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que venir aquí? Entre tantos tiempos y tantos lugares Fue el Cetro Fue el Cetro Él los trajo aquí Para asegurar que Splinter sobreviviera Espera ¿Así que siempre ha sido así? ¿Estábamos destinados a venir a tiempo y salvar la vida de Splinter? ¡Ay! ¿Nos puedes llevar a casa? Me empieza a doler la cabeza No hay problema Nueva York del futuro ¡Aquí vamos! ¿Te volveremos a ver, Renet? Espero que no Tal vez algún día, Miguel Ángel Adiós, Tortugas Guerreras ¡Las veré en la historia! Vamos a casa, chicos Será un placer ver al Maestro Splinter ¿Les causo muchos problemas? ¡Bien! Solo me divertía No me quedaré donde no me quieren Gatito Helado Diles a todos que me voy de aquí Si es necesario, regresaré a Nueva York Lo siento, pequeño amigo Abril cuidará de ti ¡Mmm! ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira esto, Rocksteady! ¡Mira esto! ¡No puedo creerlo! Y dijiste que poner un anuncio en el periódico Sería perder el tiempo Hola Siéntense Expreso Café latte Capuchino ¿Por qué se parecen a Destructor Y a esa cosa crank esponjosa? ¿Por qué somos Destructor y cosa crank esponjosa, tonto? Sea amable, Destructor Somos contrapartes multidimensionales de los seres que conocen Y ustedes podrían ser exactamente lo que buscamos ¡No podemos usar a estos dos! ¡Este es tan flacucho! ¡Y este es tan grande y tan obvio que debe ser tan torpe como para llamarlo rocoso! ¡Y su currículum lo escribió con crayón! ¡Estás loco! ¡Estos dos son perfectos! ¡Me agradan sus fotografías! ¡Y Bebop no es tan feo! ¡Si! ¡Somos lo mejor de lo mejor! ¡Podemos con el trabajo que necesiten! ¡Está bien babuinos descereprados! Perdón, cuestión de hábito Yo, nosotros, necesitamos su ayuda para llevar nuestro Tecnódromo a su máxima capacidad Y así tendré el poder para gobernar las 10 dimensiones Pero primero, probaremos su destreza como subalternos Yugo, Destructor ¿Realmente crees que estos dos nos servirán? Será como quitarle un caramelo a un par de bebés gigantes, tonto Debe mantenerla abierta para nosotros ¿Pero qué hay de él? No hay otra opción Cabeza metálica ¡Bulgo Cabeza metálica No hay otra opción ¡Cabeza metálica ¡ FBI et ¡Cabeza metálica! ¡Oh, no! ¡Oigan! ¡Él nos salvó! Nos salvó a todos, Mikey. Tenías razón, Donnie. Debí confiar en ti. Lo programé para ser inteligente, pero... no me di cuenta cuánto había evolucionado. Donnie, lamento lo de cabeza metálica. No me importó tanto que sujetara mi cara. Tenía manos suaves. Para ser robot. Gracias, Mikey. ¡El antídoto está listo! ¡Dame, dame, 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 dame! ¿Tenías que ponerlo en esos cojinetes de acné? No, pero es gracioso. ¡Funcionó! ¡Mírenme! ¡Soy yo! ¡El apuesto, Super Mikey! ¡Gracias, Donnie! ¡Eres el mejor! Elogio tu determinación, Miguel Ángel. Creíste que necesitabas mejorar. Pero tenías lo que necesitabas en tu interior, aquí adentro. ¿Ven, chicos? ¿Quién tenía razón en el escondite secreto de Baxter, eh? Yo, Chip. No tenías idea. ¡Oh, no! Mikey, se... ¡Se está formando una espinilla en la nariz! ¿Lo dices en serio? ¡No! ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Qué polla! ¿Lo oyeron aterrizar? No hay que aterrizar. Y creo que no lo escucharás. Leonardo. Gracias, Jojimbo. Todo está bien, Quintaro. ¿Estás a salvo? Perdónenme, amigos. Yo también estaba controlado por la maldad del hechicero. Les agradezco que liberaran mi templo. ¿Tu templo? Soy el monje jefe del palacio templo del Buda del Cielo. Ahora que Jay se ha ido, haré que regresen mis compañeros monjes para poder atender y proteger a Quintaro, el niño de oro. Estoy en deuda con ustedes, tortugas. ¡Ah, sí! ¿Lo ven? Les dije que Puktaro era buen can. ¡Tres arriba, cachorro! Está bien. Tres abajo. Tenemos un problema, chicos. ¿Cómo llegaremos a casa? El poder espiritual los trajo aquí. Y esa es la clave de su regreso. Quintaro, tú puedes abrirles el camino. Este pasaje no durará mucho tiempo. Pues es hora de irnos. Adiós, Quintaro. Lo hiciste bien. Hasta la próxima, increíble amigo conejo. Adiós, hermano Puktaro. Adiós, Usagi-san. Buen viaje, hermano. Al fin, en este aislado espacio secreto, estábamos a salvo. Y fue así como nuestra primera gran aventura nos guió a casa. Ahora, tengo un obsequio para ustedes, para nuestro recorrido. Aunque en realidad ustedes deben escogerlas. Es obvio para mí que ellas los escogieron. La katana, una real arma samurai para aquellos con coraje y sagaz habilidad. ¡Hola, sensei! Los hay, para un fiero e intrépido guerrero que siempre peleará con furia por su familia. Gracias, sensei. El bastón boh, para un alma cortés y un corazón tranquilo. Ay, no. ¿Un palo? El nunchaku, porque... Es perfecto para ti. Hijos míos, es hora de que empiece el siguiente nivel de su entrenamiento. Están listos.